Pero miren esta imagen maravillosa, este gran recuerdo peruano del año 85. Hace casi 40 años, victoria a Perona en la misma cancha que jugamos hoy día. Archivos de Panamericana Televisión, a colores además, con gol de Uribe. Perú le ganó a Brasil aquí, en Brasilia. Comienzan las acciones Miguel Portanova en la narración. Bien, el silbato del señor Jesús Díaz y Careca puso la pelota en movimiento. En el antiguo Mané Garrincha, en Brasilia, Perú enfrentó al scratch hace 39 años. Fue en abril de 1985. Bien cobrado. Cuidado a Casuso. En aquella selección, comandada por Moisés Barak, en la conducción técnica, tenía figuras como César Cueto, José Velásquez, Franco Navarro, Julio César Uribe, entre otros. Se perdió Careca, viene Eder. Mientras que en Brasil, tenían al experimentado Eder, el goleador Careca, el lateral branco, Alemao y un joven Bebeto. Ese es el fútbol, un toque solo. Eso que quiere hacer Uribe y lo está realizando. Ese es el fútbol que tiene que hacer Perú. Rápido, tocar y buscar enseguida. Buen jugador Alemao. Los brasileños tuvieron las primeras ocasiones de gol, donde a Casuso fue una de las figuras. La quiso colocar y a Casuso responde otra vez. Acompaña a Luis Carlos. Acción de peligro. El cabezazo de Careca. Y a Casuso para evitarse problemas, la echó por arriba. Esta otra de Bebeto, tras combinación con Careca, y su disparo salió desviado. Luis Carlos, Careca, Bebeto, libre Bebeto. Acomodó la pelota que se va junto al poste derecho. Clara ocasión otra vez para Bebeto. En el segundo tiempo ingresó Julio César Uribe. Una salida en falso de los locales propició el tanto del diamante Uribe. Va a tirar allí en primera. Navarro libre. ¡Va al tiro! ¡Gol! ¡Peruano! Uribe anota el tanto peruano a los 16 minutos del segundo tiempo. Momentos de poner la pierna fuerte y Bebeto lo sintió. Sigue Bebeto. Marca de José. Había que sufrir en algunos pasajes del encuentro. Al final, fue una victoria histórica de Perú en Brasilia. Y se termina el partido. Perú le puso la rúbrica del 1 a 0 a Brasil en Brasilia Estadio Mané Garrincha. Una maravilla realmente ese recuerdo hace casi 40 años con la narración del gran Miguel Portanova y de Mila Ferranderí. El Bebeto, tremendo partido de la selección peruana en esa misma cancha donde en unas horas enfrentaremos a una complicada, pero no imposible selección de Brasil. Plagada de figuras, pero un equipo que aún no se logra cohesionar con problemas, además, todavía internos importantes. Frente a una Perú que tiene el regreso de tres jugadores importantísimos, como Lucho Avíncula, Marco López y Wilder Cartagena. Sí, pero ese partido como frente a Uruguay. Y si se defiende impecablemente como contra Uruguay, se puede esperar algo importante hoy día frente a la no invencible para algunos selección de Brasil. Ojalá que así sea, equipo concentrado, equipo serio, equipo que fricciona como frente a Uruguay y que adelante tengamos la suerte de alguna opción y podamos hacer una hazaña hoy día frente a la selección pentacampeona del mundo. ¡Vamos Perú, señores!